bien buenos días buenos días a todos gracias por acompañarnos vamos a dar inicio a la lectura del acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en los artículos treinta y siete y treinta y nueve bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y sesenta y dos de reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la convocatoria de la licitación pública nacional número L o guión cero cero noventa cero cero nuevecientos cuarenta y siete guión E once guión dos mil veintidós relativa a seguimiento y control del programa nacional de conservación de carreteras dos mil veintidós en la zona Uruapan en el estado de Michoacán punto número uno lugar hora y fecha en el que se lleva a cabo el acto en la ciudad de Morelia Michoacán siendo las once horas del día dieciséis de febrero de dos mil veintidós de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en sus artículos treinta y seis y treinta y siete así como de los artículos cincuenta y nueve sesenta y sesenta y uno de su reglamento derivado de la contingencia sanitaria provocado por el covid diecinueve este evento será transmitido a través de la plataforma zoom mismo que será grabado para su consulta y efectos legales conducentes interviniendo los servidores públicos cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta punto número dos nombre del servidor público encargado a presidir el acto preside el acto un servidor ingeniero Enrique Cine y Cargado Costa director general del centro SCT en Michoacán actuando en nombre representación de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes con el conocimiento de la secretaría de la función pública acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes procediendo a la recepción de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y junta de aclaraciones sin evaluar su contenido punto número tres protocolo de actuación se informan los licitantes que los actos en la presente licitación se apoyarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas otorgamiento y prórroga de licencias permisos autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la federación el veinte de agosto de dos mil quince el cual podrá ser consultado en la página de la secretaría de la función pública punto número cuatro vamos a proceder a realizar la consulta en el sistema Complanet de los licitantes que subieron y manifestaron su deseo de participar en este procedimiento licitatorio para lo cual cedo los micrófonos al ingeniero José Luis Chávez por favor ingeniero buen día a todos vamos a ingresar a la licitación en turno la once para la descarga de las propuestas enviadas a través de Complanet aquí podemos ver que tenemos veintisiete empresas registradas y dieciocho proposiciones el sistema nos muestra un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar veintisiete empresas mostraron interés en participar dieciocho enviaron proposición nueve no lo hicieron el sistema ordena a las empresas de forma alfabética por lo que Amoxi SADCB es la primera en la lista aquí podemos observar los documentos que nos hicieron llegar que fue lo que se les solicitó por parte la convocante para efectos de la elaboración del acta de apertura únicamente vamos a descargar la carta proposición y o el catálogo de conceptos para la extracción del importe de la propuesta posteriormente será descargar la totalidad de la misma para llevar a cabo su evaluación comenzamos entonces con la descarga de las com society y 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 Gracias. ¿Y qué pasa, pues, con este? ¿Ya les hablaste y ya está? Les encargamos, por favor, cierren sus micrófonos. Gracias. 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 Opneo Servicios y Consultoría SC presenta un importe con IVA en su carta proposición por tres millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres punto cero ocho. Grupo formado por Mont S. el rating de NET SADCB en participación conjunta con Corporativo Constructor y de Comercio de Puebla, SADCB, y JAR ingeniería SADCB, presentan un importe con IVA en su carta proposición por tres millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos cuarenta y ocho punto treinta y seis. Lord Danelli, consultoría e ingeniería SADCB, presenta un importe con IVA en su carta proposición por tres millones doscientos trece mil setecientos catorce punto catorce. Jofit SADCB presenta un importe con IVA en su carta proposición por dos millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho punto diecinueve. Grupo formado por Grupo AES Serial SADCB y el reloj construcciones SADCB presentan un importe con IVA en su carta proposición por tres millones trescientos ochenta y siete mil setecientos treinta y cuatro punto setenta y nueve. Por EBI, ingeniería SADCB, presenta un importe con IVA. Aquí tenemos un detalle, esta carta proposición corresponde a la E diez. Y acá arriba dice E once. Bueno, lo vamos a tomar. Pero. 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 El importe que presentan con IVA en su carta proposición es tres millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos veinticuatro punto noventa y cuatro. Constructora Socoe SADCB presenta un importe con IVA en su carta proposición por dos millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos seis punto sesenta y cinco. Grupo formado por compañía de supervisión y construcción norte centro sur SADCB en asociación con CIARCO SADCB presentan un importe con IVA en su carta proposición por tres millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro punto nueve. Camitec SADCB en grupo con profesionales en infraestructura SADCB presentan un importe con IVA en su carta proposición por tres millones veintinueve mil ciento treinta y seis punto cero siete. Servicios de consultoría en infraestructura vial SADCB presenta un importe con IVA en su carta proposición por tres millones dos cientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos. ILCON SADCB presenta un importe con IVA en su carta proposición por tres millones quinientos noventa y ocho mil doscientos treinta punto noventa y seis. Construcciones ISI SADCB presenta un importe con IVA en su carta presenta un importe con IVA en su carta proposición por cuatro millones setenta y ocho mil ochenta y nueve pesos con cuarenta y dos centavos. rocher ingeniería SADCB presenta un importe con IVA en su carta proposición por dos millones novecientos treinta y nueve mil doscientos cuatro punto ochenta. Antofagasa Infraestructura SADCB presenta un importe con IVA en su forma de siete por tres millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y ocho punto cincuenta y nueve. Y son las dieciocho empresas que enviaron su proposición. Vamos a checar que no nos falta ninguna. Efectivamente son las dieciocho empresas que enviaron su proposición. Bueno, seguimos con el punto número cinco. Hora, día y lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, notificará a los participantes a las diez treinta horas del día siete de marzo de dos mil veintidós, el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, mismo que se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. Ubicadas en periférico pasó de la república número siete, siete mil cuarenta, colonia Los ejidos. Código postal cincuenta y ocho mil ciento ochenta Morelia, Michoacán. El acta estará visible del día dieciséis al veintidós de febrero del dos mil veintidós. Punto número seis. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar. Último párrafo, artículo sesenta del reglamento. Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SCT Michoacán, ingeniero Enrique Signe y Carabeo Acosta. Su director de obras, maestro en ingeniería, Armando Magisteros Merri. El área requiriente, Residencia General de Conservación de Carreteras, maestro en ingeniería, Leonel Moreno Amesco. Departamento de Contratos y Estimaciones, maestro en ingeniería, José Luis Chávez Guillén. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la unidad de asuntos jurídicos, una servidora, el Saraceli Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada en Administración de Empresas, Olivia Rodríguez Campos. Por la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel González Gervasio. Con esto damos terminada la lectura del acta ingeniero. Gracias, licenciada Graceli, gracias a todos por su participación. Gracias a a la Cámara, licenciada Olivia, a Michino González Gervasio, de la MIC. Les mando un abrazo, gracias por acompañarnos, qué bueno. Y bueno, vamos a proceder a firmar el acta para poderla subir al sistema Compranet y esté en posibilidades de consulta de todos los interesados y de los participantes. Así que damos por terminado el evento, vamos por terminar el acta. Agradezco a todos su presencia, su participación, que tengan todos un excelente día. Gracias.